La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, compartió en la expopime realizada por Caintra los resultados que han tenido con el Plan de Reactivación Económica, donde se espera que el PIB sea mayor al 6% para este año 2021. Y con la recuperación del empleo, ha ido avanzando de forma importante. Compartió que la estimación oportuna del PIB indica que el primer semestre del 2021 creció 7.4 respecto al igual periodo del 2020, siendo las actividades secundarias las que reportaron más crecimiento. Debemos recordar que tuvimos durante el 2020 una caída del 8.5, que si logramos alcanzar este 6, seguiremos por debajo del crecimiento esperado para quedar en un nivel, vamos a decir, de arranque nuevamente. Por lo cual, consideramos que, repito, tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde todos los ámbitos. Señaló que la tasa de desocupación está en los niveles más bajos desde que inició la pandemia y destacó que, aunque ha existido un incremento de negocios informales, trabajarán en ello. La recuperación del empleo está ido caminando de forma importante, permitiendo rescatar ingresos para las familias mexicanas. Y en el primer trimestre del 2021 se recuperó, se ha recuperado el 99% de los empleos del sector de la construcción, el 98% de la industria manufacturera, seguido por el 95% del comercio. Al concluir la exposición, el director de CAINTRA, Guillermo Dilon, le solicitó apoyo para que exista sensibilidad por parte de Hacienda con las pequeñas empresas y la complejidad en trámites tributarios a los que se enfrentan. Gracias por el tema de simplificación, no deje de considerar acompañarse de microempresarios a esas sesiones con Hacienda para que estén conscientes de que empresas de siete trabajadores, de nueve trabajadores, tienen una complejidad tributaria mucho más retadora que las grandes empresas, que son las que típicamente tienen interacción más cercana con la autoridad. La funcionaria federal señaló que continúan apoyando a las empresas, concursos y programas para que ingresen a la era de la digitalización que la pandemia obligó a adelantar. Televiario, Cintia Banegas.